Porque eres la razón de mi vida Mi fuerza, consuelo y alegría Porque eres el amor que yo soñé Y sin ti estoy perdido y nada soy Aquí estoy, señor Tomás No, no me lo percuto Hasta que llegó la hora de la comuna Y no entró Entonces le volvió a decir ¿Puedo cantar? Sí Y traté de cantar Dios es en esa forma Al postrarme en tu presencia estoy temblando Consciente de mi nada y pequeñez Y al levantarme con tu espíritu divino Tu siervo consagrado yo seré Mi vida como santo religio Tu presencia a los hombres llevará Y en mis manos tus manos los bendecirá Y en mí tu corazón los amará Aquí estoy señor toma mi vida Esta alma me la tejió mi hermana Pero yo la diseñé en su dibujito Esta es otra misa Quiero ser De tu amor estoy sediento Señor En ti todo lo encuentro y soy feliz Y en mi pecho tu palabra incontenible Con su fuego al mundo entero abrazaré Y no importan ya las dudas y el temor Tu amor todo lo puede y venceré Y no importa lo que venga si a mi lado Esta es la consagración de obispo La audiencia con el Papa Toma mi vida Toma mi vida sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy señor Toma mi vida sacerdote para siempre quiero ser Tu eres digno de ser preferido Amado y serrido sobre todo señor Aquí estoy señor Toma mi vida Y para siempre voy astar Continuar Tu obra sea Él Yo he vivido estos años como bispo Con una continuación de la obra de Jesús En eso he tratado de esforzarme. De tu amor estoy sediento, oh Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz. Y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré. Y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré. Y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y serrido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser.